Inicios de la radio en República Dominicana Las ondas hercianas en la República Dominicana se inició durante la primera ocupación militar norteamericana al país entre el 1916 y 1924, cuando fueron instalados sistemas de comunicación radiotelegráficos para fines estratégicos. En el 1926, inquietos dominicanos incursionaron a manera de afición en la radio. Fue entonces cuando el ingeniero Frank Hackton, guerrero como presidente del Radio Club de Santo Domingo, construye un pequeño transmisor de amplitud modulada AM para crear lo que sería la primera señal de broadcasting del país. Hasta que el 8 de abril del 1928 sale al aire la HIX, la Estación Oficial del Estado Dominicano, ese día se transmitió al aire por primera vez el himno nacional dominicano.